Eddie Alvarado, bienvenido, buenas tardes, Eddie. Buenas tardes, buenas tardes al equipo de Rumba. Para mí es un placer estar compartiendo nueva vez con todos ustedes y con los radioescuchas que están conectados con nosotros. Eddie, vamos a hablar hoy de algo sumamente importante en el contexto, digamos, de una crisis mundial donde la seguridad alimentaria, la pandemia, ha hecho que la agricultura en muchísimos lugares, digamos, se descuide o sea menos atendida, el tema de los gobiernos, el aumento de los commodities en aquellos países que han logrado, digamos, más o menos producir alimentos fundamentales para la humanidad. Entonces, hablar de la productividad rural, hablar, digamos, de la nueva ruralidad, de todos los conceptos, de todo ese espíritu y esa esencia que debe tener nuevo, nuevo en función del siglo XXI que debe tener la agricultura. Vamos a ver qué puede hacer la tecnología y a qué costo por la productividad rural. Bien, como mencionabas, es muy importante aumentar la productividad agrícola porque de ella no solamente depende nuestra alimentación, sino que depende el desarrollo de nuestras sociedades. No existe un solo país del mundo que pueda decir que no depende en alguna medida de productos agrícolas, tanto de producción nacional como de importación. Y la agricultura está conectada intrínsecamente con todo. Y hablando precisamente de la seguridad alimentaria y de la pobreza y específicamente lo de ese número uno y número dos, que son básicamente el fin de la pobreza y el hambre cero, a través de la agricultura nosotros podemos lograrlos. Y más propiamente dicho, a través de la digitalización de la agricultura, a través de ese renuevo, de ese renacer del campo. Actualmente, más de 800 millones de personas sufren de hambre crónica y malnutrición alrededor del mundo a consecuencia de las pérdidas que hay en los cultivos agrícolas por falta de la tecnificación. Y producto precisamente de esta pandemia, que todavía estamos pasando el proceso de ella, los índices de hambre y malnutrición, tanto en Latinoamérica como alrededor del mundo, han aumentado drásticamente. El índice de la pobreza en Latinoamérica actualmente está casi en un 12%, uno de los aumentos muchos, cuando digo pobreza, me refiero a la pobreza extrema, uno de los más grandes en los últimos 50 años. Y la tecnificación de la agricultura promete servir de alivio para permitir que los agricultores puedan, primero, producir más en menos terreno y a la misma vez mitigar los efectos negativos del cambio climático que, como bien ustedes saben, están presentes en todas las actividades humanas, lamentablemente. El cambio de las temperaturas, los efectos negativos del efecto invernadero, el abuso de los suelos y de las aguas, ha traído muchas consecuencias en el desarrollo nuestro como seres humanos. Y estas se notan mucho más cuando hablamos de la agricultura, porque si no aumentamos la productividad agrícola, lamentablemente, a medida que se van escaseando los productos agrícolas, vemos lo que está sucediendo ahora, que siguen subiendo los precios, porque al final, aunque se utilicen estrategias de amortización de los precios, al final es un mercado de oferta y demanda. Entonces, mientras menos productos agrícolas tenemos en los mercados, más caros van a ser, y obviamente, más índice de pobreza y malnutrición vamos a tener en nuestras sociedades. Una pregunta, una pregunta para ti. ¿Cómo vincular? Perfecto, tecnología, productividad rural. Ahora, en el mundo de hoy, digamos, las expresiones de la nueva agroruralidad, o sea, ¿cómo tú vincular el aspecto asociativo, capital social, cohesión territorial, sobre todo, también desde la mirada del fortalecimiento de la cultura, y de tú promover ecoturismo, de tú promover agroturismo, de vincular el campo a otras posibilidades, que no sea nada más germinar, comprar una semilla de calidad, irrigarla, cuidarla, cosecharla, empacarla, venderla, procesarla, en fin, digamos, en esa panorámica, atención agricultores, considero que la clave de eso está en los jóvenes, la clave de eso está en la exclusión de los jóvenes en la actividad agrícola, porque estos jóvenes son quienes van a permitir ese dinamismo, entonces, a través de la tecnología, a través de la tecnificación del campo, hacemos que el campo sea atractivo para los jóvenes, como bien saben, el campo está sufriendo de un problema de envejecimiento, enorme alrededor del mundo, países como México, ya han declarado el tema del envejecimiento en el campo, como un problema de seguridad nacional, porque afecta a la seguridad alimentaria, cuando hablo de envejecimiento del campo, hablo de que el promedio de la edad, o sea, la edad promedio del agricultor, del trabajador del campo, es 60 años, para poder lograr esa dinamización del campo, ese renuevo del campo, debemos insertar a los jóvenes en el campo, y cómo insertamos a los jóvenes en el campo, tecnificando la agricultura, llevando sensores, llevando tecnología, llevando ciencia de datos, inteligencia artificial, y diferentes proyectos que promueven la digitalización del campo, en pro de la productividad, pero también por el otro lado, el uso eficiente de los recursos, sabemos que actualmente en la República Dominicana, y gracias al financiamiento que está otorgando el Banco Agrícola, tasa cero, se han podido promover muchos proyectos agrícolas de riego por goteo, entonces ese riego por goteo, no solamente promete una mejor productividad agrícola, sino que promete un mejor aprovechamiento de uno de los recursos más importantes que tenemos, que es el agua, entonces de nuevo, diciéndole en una sola palabra, en una sola oración, inclusión de la juventud, hacer que el campo sea atractivo para los jóvenes, eso nos garantiza, no solamente la sostenibilidad alimentaria, sino ese renuevo en el campo, que va a permitir el crecimiento rural, y también va a permitir el desarrollo de otras actividades, como el ecoturismo, como bien mencionaba el señor Mario. Muy buenas tardes, quería preguntarte lo siguiente, los fenómenos naturales no son previsibles, pero ¿cómo podríamos utilizar la tecnología para aprovechar las condiciones climáticas que año tras año tenemos? Porque, un ejemplo, hay una previsión para cuántos fenómenos vamos a tener el año, porque tenemos cinco meses de temporada ciclónica cada año, entonces no se puede prever la sequía que podríamos tener, o no se puede prever la lluvia que podamos tener en sobremasía, entonces ¿cómo podemos utilizar la tecnología y saber qué rubro sembrar? Sí, bueno, a través del uso de la tecnología y partiendo de algo tan simple como el análisis de los suelos, se puede mejorar mucho la productividad agrícola. Muchas veces se siembra realmente más del 70% de los cultivos que están sembrados en nuestras tierras, están sembrados por tradición, o sea, porque una zona de manera específica es tradicionalmente buena para el arroz, es tradicionalmente buena para la habichuela, pero realmente a través de análisis de suelo realmente podemos saber de manera certera cuáles son los rubros que son más propios o más económicamente viables dependiendo la zona y el tipo de terreno que tenemos, porque en una misma región podemos tener mucha variabilidad de suelo, incluso en una misma parcela, en una misma finca podemos tener mucha variabilidad de suelo y conectándolo directamente con lo que mencionabas de los fenómenos atmosféricos. Mira, actualmente en la sociedad de la información que vivimos, aprovechando el incremento de los recursos computacionales que hemos tenido acceso en las últimas décadas, la cantidad de información climática que se encuentra disponible es enorme y muchas veces abrumadora, pero utilizando esa misma información climática nosotros podemos crear modelos predictivos que nos permiten predecir el impacto de un determinado fenómeno atmosférico en un área determinada, me refiero es con relación a la precipitación de agua, y esta información en la mano de los agricultores le permite tomar decisiones como por ejemplo cuántos litros de agua regar en su cultivo en un día, en un periodo determinado para evitar la saturación del agua en el terreno que es igualmente dañina o más dañina que las sequías. Y asimismo teniendo esa misma data, esa información climática podemos predecir fenómenos atmosféricos que promueven la sequía en determinadas zonas y de esa manera nosotros podemos hacer uso más eficiente de los recursos hídricos. Mira, por ejemplo, hay sensores que se pueden instalar en el terreno y permiten medir en tiempo real las necesidades hídricas del terreno. De esta forma, un agricultor que viva en una zona árida, por ejemplo, Montecristo, y tiene un reservorio de agua, sabe exactamente qué cantidad de agua debe utilizar en su cultivo para hacerlo productivo, más no desperdiciar ese preciado líquido. Entonces, esos son solamente algunos ejemplos de las bondades que existe detrás de la tecnología y cómo se puede aprovechar en nuestros campos. Edi, yo tengo una preguntita, Celine, muy buenas tardes. Tú hablabas hace un rato de que tenemos que tratar de llevar a los jóvenes o debemos, no deberíamos, debemos llevarlo, pero de qué manera uno puede enamorar a un joven de que se interese por la agricultura en esta época donde los jóvenes están pensando en otra cosa, vamos a decir, como que más tecnológica a nivel de su formación académica. ¿Cómo lo enamoramos? Sí, en realidad los jóvenes en su mayoría cuando piensan en el campo, piensan muchas veces en trabajos rudimentarios, piensan en lodo, en mucho esfuerzo, en mucha mano de obra, y realmente en esta sociedad de la información, como bien mencionaba, los jóvenes se inquilinan más por los trabajos que son más técnicos, y requieren menos laboriosidad. En este caso, y para sorpresa de todos, la agricultura se puede llevar a ese extremo, a través del uso de tecnología, a través del uso, por ejemplo, de sensores, de estaciones climáticas, la agricultura se puede llevar a ese punto, incluso aquí en la República Dominicana, existen varios cultivos experimentales, en los cuales se puede ver la implementación de la tecnología en la agricultura, y el beneficio de la tecnología en la agricultura. A través del programa de ProSoli, Progresando con Solidaridad, hace un tiempo, ya están llevando a cabo algunos esfuerzos para tecnificar la agricultura familiar, y recientemente han empezado la instalación de algunas estaciones climáticas en diferentes zonas de la República Dominicana, que le permiten a la agricultora hacer precisamente eso que estaba describiendo anteriormente, de saber qué tanta agua puede regar en un cultivo en un determinado momento, y detrás de esas instalaciones, detrás de ese monitoreo de los cultivos, las caras que se ven son las caras de los jóvenes, porque ellos son los que se sienten interesados, y las realidades son los que tienen la capacidad en cuestión de formación digital para interactuar con este tipo de tecnología. Creando herramientas que permitan el posicionamiento satelital de los cultivos aquí en la República Dominicana, y permita crear datos que promuevan la toma de decisiones y el establecimiento de precios, eso es otra forma en la que se pueden llevar los jóvenes al campo, porque no solamente tienen que ser jóvenes que vayan a trabajar con la parte técnica del cultivo, sino que podemos llevar jóvenes economistas, jóvenes de diferentes áreas del conocimiento, que pueden aportar su conocimiento para la mejora del campo. Buenas tardes, señor Alvarado. Daniel Pou de este lado. Una pregunta breve, porque ya el tiempo lo tenemos un poco desbordado. ¿En qué afecta el cambio climático a la seguridad alimentaria? El cambio climático es uno de los principales enemigos que tiene la seguridad alimentaria, y es porque la variabilidad que existe actualmente en las condiciones climáticas hacen que sea mucho más incierto poder estimar una productividad en el campo. Ambos extremos, las lluvias intensas, así como las sequías o la escasez de agua de manera extrema o el estrés hídrico que sufren los cultivos son consecuencia directa del cambio climático. Si no se crean tecnologías, si no se aprende a mitigar los efectos negativos del cambio climático, porque en realidad ya está aquí, es algo con lo que tenemos que lidiar, algo que nosotros debemos buscarle la vuelta, a la misma vez que intentamos revertir, obviamente, las acciones que nos llevaron a ese cambio climático o a los efectos negativos del cambio climático, pero a la misma vez el agricultor tiene que adaptarse al cambio climático. Muchas gracias, señor Alvarado. Ha sido espléndida su explicación, pero tenemos que pasar a otros compromisos y le agradecemos de manera encarecida su colaboración tan valiosa. Para mí es un gusto haber compartido con todos ustedes. Muchas gracias.